Diego no pudo haber sido. La noche que Cristina desapareció, él se la pasó todo el tiempo con mi mamá en la fiesta de la luz, Matilde. ¿Te estás oyendo a ti misma? La coartada de Diego Montejo es la mujer que insiste en que te cases con él. ¿Estás hablando de mi mamá? No es Cristina, no es mi hermana. Tápenla. Está bien. No voy a negar algo que resulte evidente. Cristina Olmedo y yo fuimos amantes. Diego. No me siento orgulloso de haber sostenido una relación inmoral con una de las mucamas del hotel. Una mujer, por otro lado, deshonesta y fácil que me envolvió con... No, ni te atrevas. ¿De verdad piensas que soy lo suficientemente estúpida como para creerme el cuento de que fuiste la víctima de esa pobre sirvienta? Si no comienzas a hablarme con la verdad, te lo juro que me voy y no te vuelvo a dirigir la palabra jamás. Isabel, perdóname. Perdóname, querida, si te ofendí. No me ofendiste a mí, Diego. Yo no soy la mujer deshonesta y fácil que primero te sedujo y luego desapareció dejando como único rastro un uniforme ensangrentado. ¡Un momento, Isabel! No voy a perder ni tu tiempo ni el mío fingiendo que no cometí el grave error de involucrarme con esa muchacha, pero de eso a que me culpes de ser el responsable de lo que le haya pasado, hay un mundo de distancia. Y hasta donde yo sé, el tener una relación con alguien, por más irresponsable y respetuosa que sea, no es un crimen. No, no es un crimen. Y hasta donde yo sé, yo no fui el último hombre con el que estuvo ella. Yo lo sé, Diego. Fue Pascual, el hombre al que tú... ¡Sí, por defenderte a ti! Isabel, perdóname. Si yo te hubiera conocido antes, jamás hubiera volteado a ver a otra mujer. Nunca. Pero no fue así. Ahora te pregunto, ¿debo sentirme culpable por haber tenido una vida antes de conocerte? Por supuesto que no. Pero yo tampoco tengo que disculpar el hecho de que le regales la misma joya a tu prometida y a tu amante. ¿O sí? ¿Cuántos más tienes guardados? ¿Cuántos más has regalado? Grosero y de mal gusto. Es lo único que se me ocurre para calificar este acto. ¡Esta maldita pata! Dejen pasar a mi hija más nacido. ¡Ven acá! ¡No, papito! ¡Cállate! ¡Felipe! ¡Tú te me quedas quieta! ¡Felipe! ¡Cállate! Ahora me vas diciendo. ¿Qué va a ser? ¿Matrimonio mortaja? Pascual no pudo haber sido porque esa pobre mujer no la atacaron por aquí, sino cerca de Río Hondo. ¿Qué le dije? Una frente amplia denota sagacidad. En efecto, señor Olmedo. El señor Duarte llevaba meses sin pedir permisos del gran hotel. Nunca estuvo en Río Hondo. Entonces, la investigación sigue abierta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un mes, en efecto. Qué curioso. ¿Qué es lo que le resulta tan curioso? Que si eso es cierto, entonces estas dos mujeres fueron asesinadas cuando había luna llena. Su padre debió haber sido un hombre muy inteligente, señor Olmedo. ¿Y si es un hombre lobo? Dagoberto, ¿qué hace ahí afuera espiando? Disculpe, detective, es que olí los tamales y... ¿No creen que nos deberíamos estar preparando para algo? Falta muy poco para que sea luna llena otra vez. ¿Qué es lo que tanto le urge hablar conmigo? Ojalá que su esposo estuviera vivo, señora. Una plática de hombre a hombre con don Rómulo me resultaría mucho más fácil. Sí, pero él ya no está con nosotros. Así que lo lamentó mucho, pero o habla conmigo o se queda echando peste solo. Su hijo Felipe sedujo a mi Mercedes y la llevó a realizar con él un impropio comercio carnal. ¿Y? ¿Y? Su hija ya es mayor de edad, ¿no le parece? Y no creo que este comercio carnal sea el primero en su bitácora. Por eso decía yo que estas cosas es mejor arreglarlas de hombre a hombre en un duelo. General, un duelo es absolutamente innecesario y muy estúpido. Tiene usted mi palabra de que en este asunto mi hijo Felipe actuará con honor. Isabel, sabes que tengo razón. En el caso de Diego no hay duda, te mintió. Es más, él mismo te lo acaba de confesar. Me acaba de confesar que tuvo una vida antes de mí, Matilde. Eso no es un crimen. Y la tuvo con alguien que lleva desaparecida más de un mes y por la cual lo estaban chantajeando. Isabel. Diego no pudo haber sido. La noche que Cristina desapareció, él se la pasó todo el tiempo con mi mamá en la fiesta de la luz, Matilde. ¿Te estás oyendo a ti misma? La coartada de Diego Montejo es la mujer que insiste en que te cases con él. Estás hablando de mi mamá. Pues, habla con ella entonces, Isabel. Es lo mínimo que puedes hacer por tu propia tranquilidad y por la de Julio. Porque dentro de una semana te unirás al matrimonio con Mercedes, la hija del general Ballesteros, con quien no tuviste empacho alguno en revolcarte como si fuese en cerdo, sin voluntad ni de coro. No, madre, madre, por favor, se lo ruego. Se lo ruego, piénselo bien, por favor. Por favor, no, por favor, no. Es eso, morir en un duelo. Tú eliges y elige bien. Porque a mí me importa un demonio lo que pasa contigo. No, no. Mamá, mamá, por favor. ¡Mamá! Bueno, en realidad sí. Sí. En realidad es porque nosotros... Porque es que las tenemos una sorpresa, pero ya se encerará en su debido momento. Sí. ¿Verdad? Estoy tan feliz. Pues debería estar avergonzada, señorita. O bien presa en las mazmorras de San Juan de Urúa. Yo siempre intenté darte una educación liberal que es lo que hubiese querido tu madre. Pero, por lo visto, tú has querido cambiar la liberalidad por libertinaje y yo no puedo estar de acuerdo con ello. Simplemente no puedo. ¿Por qué no me dices de una vez que estás tramando, Diego? La primera inversión para el country club recaerá en mis manos, doña Teresa, y en la propia doña Elisa. En menor medida en la administración de Gran Hotel. Si los terrenos pasan o no a manos de Alfredo, la deuda que él tendrá y que habrá generado con nosotros será tan grande que será imposible, y lo sabemos, de pagarla. O bien va a aceptar recibir una renta de por vida, misma que será dictaminada por la señora Vergara. Una manera perfecta de neutralizar al pobre hombrecito y conservarlo a nuestro lado. Y sus terrenos, naturalmente. Pasemos al comedor, querido. El día de hoy los leones van a comer cordero. Ahora comprende todo lo que tuve que hacer para conseguirme un marido. ¿Cómo? Lo amo, papá. Lo amo. Es hermoso. Y es inteligente y divertido. Y él jamás se hubiera fijado en mí. ¿Eso quiere decir que...? Que ya lo he hecho pecho. ¿Y a ti qué te pasa, Felipe? Nada. Ay, ¿cómo nada? Felipe, soy tu hermana mayor, ¿qué tienes? Sí, estás como... como ausente. Distraído. Apocado. Marchito. ¿Eso? Sí, justamente. Marchito. Sí. Muy bien, mi amor, Marchito. Muchas gracias. Ay, madre. Alfredo, le gustaría mucho platicar con usted. ¿Puedo comer, al menos? Bueno, es que es algo muy importante. Bueno, perdón, pero yo soy quien tiene que comunicarles algo. Es una gran noticia para ti y para Diego, principalmente. Doña Teresa se refiere a un proyecto que le he planteado pensando en nuestro futuro, Isabel. Debes saber, hijos míos, que su padre no se equivocó cuando nombró a Diego Montejo guardián de nuestra fortuna. Hoy me ha presentado un proyecto que era que el nombre del Gran Hotel resuene en todo el país. Qué curioso, doña Teresa. Justamente le queríamos... Ah, querido. Ahora no. Este momento le pertenece a Diego y solo a Diego. Debo avisarles que mi querida consuegra, doña Elisa Vergara, ha accedido a ceder sus terrenos aledaños al Gran Hotel para construir en ellos el más lujoso y moderno club campestre que se haya podido pensar en México. Lo cual seguramente vaya... ¡No! Sofía. ¿Hija? ¡No! ¡No! ¿Por qué eso? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué haces eso? ¡No! 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 ¿Quieres que el ridículo sea mayor? Disculpa. Una disculpa. Sí.